No todos los videojuegos están destinados a ser un éxito. A veces, incluso las ideas más prometedoras y los proyectos con grandes presupuestos terminan siendo un rotundo fracaso en ventas. Por eso, en este vídeo exploraremos 10 juegos que, por diversas razones, no lograron conquistar al público y quedaron en el olvido o se volvieron legendarios por sus fracasos. Comencemos con Knack 2, que la premisa tenía su encanto pero realmente no logró enganchar a los jugadores más allá de los primeros minutos. La historia era bastante simple y poco memorable, la cual no ayudaba a que la gente quisiera seguir avanzando en el juego. Sin una historia atractiva que los motivara a seguir a los jugadores, muchos simplemente dejaron el juego a mitad de camino o, peor aún, ni siquiera lo consideraron como una compra atractiva. Por otro lado, aunque Knack 2 mejoró varios aspectos del primer juego, como el sistema de combate y el diseño de niveles, no fue suficiente para cambiar la percepción general que los jugadores ya tenían de la serie. Muchos recordaban el primer Knack como un título mediocre, y eso hizo que Knack 2 llegara con una carga negativa que era difícil de quitar. Aunque mejoró en comparación con el original, no logró sacudirse esa sombra de ser una franquicia genérica o solo para niños, lo que limitó su atractivo para una audiencia más amplia. La mejora en la jugabilidad y los gráficos estaban ahí, pero no era un cambio tan drástico como para convencer a quienes ya lo veían con malos ojos. Knack 2 parecía dirigido a un grupo más joven, pero el estilo de combate y los desafíos eran en realidad algo complejos para ese público. Al mismo tiempo, no lograba capturar la atención de jugadores adultos que buscaban una experiencia más compleja o con una historia más profunda. Para rematar, la promoción fue limitada, y la falta de entusiasmo entre los críticos y jugadores no ayudó. Aunque se lanzó como una exclusiva de PlayStation, realmente no se sintió como un título de peso dentro del catálogo. Siguiendo la línea de lo subestimado, llegamos a El Shaddai Ascension of the Metatron. Para empezar, El Shaddai tenía una estética realmente única. Los gráficos eran casi como una obra de arte de movimiento con escenarios surrealistas y un diseño visual que parecía sacado de una pintura o una alucinación. Esto, si bien llevaba la atención, también resultó en que muchos jugadores no supieran realmente qué esperar del juego. La dirección artística era tan abstracta y experimental que parecía más un viaje visual que un juego con objetivos claros, lo que desconcertaba a quienes buscaban algo más tradicional. El Shaddai se inspiraba en la mitología y en textos apócrifos, tomando la historia de los ángeles caídos y de Osneflim del libro de Noh, pero la narrativa resultaba confusa y para muchos algo pretenciosa. Aunque la idea de jugar como un guerrero en una misión celestial era interesante, el juego no lograba conectar del todo. La forma en que se contaba la historia era críptica y difícil de seguir, lo que provocó que muchos jugadores no entendieran el objetivo o el trasfondo de su misión. Esto no ayudaba a mantener el interés, y sin una narrativa que guiara la experiencia, el juego perdió la oportunidad de enganchar a más personas. Luego está el tema de la jugabilidad. Aunque tenía mecánicas de combate interesantes, estas eran algo repetitivas. Tenías acceso a pocas armas y las mecánicas de combate, aunque elegantes, no evolucionaban mucho a lo largo del juego. Esto hacía que, pasada la primera impresión, los enfrentamientos se volvían monótonos. Las plataformas y puzzles, aunque bonitos, tampoco añadían mucha variedad. Y después de un rato, te terminabas sintiéndote atrapado en una experiencia visualmente impactante pero poco dinámica. En un giro hacia galaxias lejanas, Star Wars At Laus, también se quedó corto. Este juego intentó capturar la esencia de los bajos mundos y las zonas más sombrías de la galaxia, pero la historia no logró conectar con todos los jugadores como se esperaban. La protagonista, aunque interesante en concepto, no tenía el mismo carisma o atractivo que otros personajes icónicos del universo de Star Wars. Esto hizo que, desde el principio, los jugadores no sintieran un vínculo fuerte con ella, ni con su historia de forajida en busca de fortuna. El gameplay también jugó en su contra. Aunque el juego prometía ser un mundo abierto con exploración, misiones y combates espaciales, la ejecución quedó un poco corta. Muchos sintieron que las misiones eran repetitivas y que el mundo abierto carecía de vida y variedad. Las actividades se sentían algo forzadas y no parecían tener un impacto real en el desarrollo del personaje o el universo. A pesar de la promesa de ser un forajido en el mundo de Star Wars, la jugabilidad no transmitía esa libertad que uno esperaría en un juego de aventuras y crimen galáctico, y terminó siendo un tanto lineal y predecible. Otro problema fue la falta de inmersión en el universo de Star Wars. Aunque esa ambientada en ese universo, muchos sintieron que le faltaba esa magia que uno esperaba de un título de Star Wars. No había suficientes referencias a personajes o eventos conocidos, y el juego se sentía desconectado del lore que los fans amaban. Esto hizo que incluso los seguidores de la franquicia se sintieran un poco decepcionados, ya que no había suficiente fanservice o detalles que lo hicieran sentir parte de ese mundo icónico. Y hablando de decepciones, Payday 3 también tropezó desde el inicio. Payday 3 llegó con grandes expectativas, especialmente después del éxito de Payday 2 y su popularidad en el género de suites cooperativos, pero al final el juego no logró convencer a muchos jugadores y se quedó muy por debajo en ventas. Desde el primer momento, muchos enfrentaron problemas de conexión que hacían imposibles disfrutar del modo online, que es el corazón de la experiencia de Payday. Los servidores simplemente no aguantaron y esto frustró a un montón de personas que habían estado esperando jugar con amigos. La estabilidad era tan mala que en lugar de disfrutar de atracos en los hielos de acción, muchos se quedaron atascados en pantallas de carga o fueron desconectados en mitad de las partidas. Esto dejó muy mala primera impresión y en un lanzamiento esto puede ser devastador. Aunque se esperaban mejoras significativas, muchos sintieron que Payday 3 no ofrecía realmente nada nuevo. La fórmula de atracos en equipo, aunque sigue siendo divertida, se sintió un poco desactualizada y sin cambios interesantes. Los mapas, aunque bien diseñados visualmente, carecían de esa variedad y dinamismo que le diera frescura al juego. Además, muchas mecánicas que funcionaban bien en Payday 2 fueron modificadas o recortadas, lo que hizo que mucha gente sintiera que este nuevo juego en realidad era una versión menos completa que su predecesor. Además, muchos se quejaron de que avanzar en el juego y desbloquear habilidades o equipo era más lento y tedioso de lo necesario. El sistema de progresión fue criticado por sentirse más como un obstáculo que como una recompensa, y esto hizo que la gente se desmotivara rápidamente. Si después de horas de juego no sientes que tu personaje mejora o que las recompensas valen la pena, es difícil mantener el interés. Ahora, en las arenas de Atlas Fallen encontramos otro título que prometía más de lo que entregó. Este juego llegó con bastantes expectativas, sobre todo por la promesa de ofrecer un juego de acción en un mundo abierto lleno de arenas y criaturas impresionantes. Sin embargo, a la hora de la verdad, el juego no cumplió del todo y eso reflejó sus ventas. Primero, la historia y el mundo, aunque con potencial, no lograron enganchar. La premisa de un mundo de arena habitado por criaturas y personajes misteriosos suena genial, pero Atlas Fallen no logró desarrollar bien su universo ni sus personajes. La narrativa era genérica y no lograba conectar con los jugadores. El personaje principal y los NPCs no tenían profundidad, y eso hizo que avanzar en la historia se sintiera casi como una tarea en lugar de una aventura emocionante. Por otro lado, el gameplay, aunque atractivo en el papel, no resultó tan innovador o divertido en la práctica. El combate era rápido y lleno de acción, pero se volvía repetitivo muy pronto. A pesar de tener un sistema de habilidades y ataques especiales, la jugabilidad no ofrecía mucha variedad. Las peleas eran entretenidas al principio, pero después de un rato los enfrentamientos se sentían como más de lo mismo. Además, el diseño de los enemigos y los escenarios se repetían bastante, lo cual hacía que explorar el mundo de la arena perdiera su encanto rápidamente. Aunque prometía ser vasto y lleno de secretos el mundo abierto, terminó sintiéndose vacío y sin mucho que ofrecer. Los jugadores esperaban explorar un entorno rico y variado, pero el mundo de Atlas Fallen estaba sorprendentemente falto de detalles y contenido. Las misiones secundarias eran simples y no aportaban mucho a la experiencia, y los pocos coleccionables y objetivos adicionales no eran lo suficientemente interesantes como para motivar a los jugadores a buscarlos. Saltando al terror psicológico, Alan Wake 2 también enfrentó dificultades. Alan Wake 2 llegó con altas expectativas, especialmente porque el primer juego había conseguido un estatus de culto gracias a su atmósfera oscura y su historia intrigante. La historia de Alan Wake 2 es compleja y aunque es interesante para los fans más dedicados, puede resultar un poco densa y confusa para nuevos jugadores o incluso para quienes no recordaban bien los detalles del primer juego. La trama está llena de elementos sobrenaturales, giros y simbolismos, y aunque eso le da un toque bastante único, también hace que mucha gente se sienta perdida. El gameplay también fue un tema de discusión. Alan Wake 2 introdujo nuevas mecánicas y buscó modernizar el sistema de combate, pero a algunos jugadores no les convenció al cambio. Aunque el juego tenía un ambiente tenso y bien logrado, las mecánicas de combate se sentían algo lentas y en algunos casos frustrantes. Esto hizo que algunos, especialmente los que buscaban una experiencia de acción rápida, no encontraran el ritmo que esperaban. El enfoque en la narrativa y los elementos de horror psicológico hizo que el juego se sintiera más como una novela interactiva que como un juego de acción, lo cual no era lo que algunos fans esperaban. El tono oscuro y la atmósfera también jugaron su contra. Alan Wake 2 lleva el suspenso y el torre psicológico a otro nivel, pero este enfoque no fue del gusto de todos. Su ambiente pesado y la constante tensión, aunque fascinantes para los amantes del horror, fue muy agotador para otros. Hablando de tono oscuro, el escuadrón suicida a matar a la Liga de la Justicia tampoco encontró su camino. Este juego parecía una apuesta segura. Venía con personajes conocidos, un mundo de DC y el estudio que creó la serie de Batman Arkham detrás, pero cuando finalmente salió, las ventas no fueron las esperadas. La decisión de hacer del escuadrón suicida un juego centrado en el modo online y cooperativo no fue bien recibida. En cambio, se encontraron con un enfoque más orientado al multijugador, donde la narrativa queda en segundo plano. La gente que quería un juego de acciones solitario y con una historia sólida se sintió decepcionada, ya que el juego exigía una conexión constante a internet y tenía mecánicas más propias de un juego como servicio que de una aventura inmersiva. Aunque los personajes del escuadrón suicida tienen habilidades y armas interesantes, muchos sintieron que el combate se volvía repetitivo. Las mecánicas de disparo, aunque bien hechas, no ofrecían mucha variedad entre los personajes, y esto hizo que el juego se sintiera plano. Harley Quinn, Deadshot, King Shark y Capitán Boomerang son personajes con personalidades únicas, pero en la jugabilidad no se sentían tan diferentes controlarlos. La cantidad de enemigos que aparecieron a veces eran abrumadoras y parecía que el juego trataba más de eliminar hordas sin parar que de disfrutar de una estrategia o de un enfoque táctico. Las misiones, en lugar de ser emocionantes, se reducían a tareas repetitivas como ve a tal lugar y elimina a todos una y otra vez. El mapa de la ciudad no ofrecía muchos incentivos para explorar o descubrir cosas nuevas, lo cual afectó la inmersión. Finalmente, el enfoque en microtransacciones y personalización pagada fue otro punto negativo. En lugar de sentirse como contenido opcional, los elementos de personalización parecían algo fundamental para disfrutar al máximo el juego, lo que molestó a muchísima gente. Pasando a otro clásico del terror que intentó un regreso, Alone in the Dark tampoco logró captar al público. La historia y el guión, aunque contaba con actores de renombre como David Harbour y Jode Comer, no lograron el impacto que esperaba. La narrativa se quedó en un tono genérico y poco memorable, y muchos comentaron que no había una conexión real con los personajes o con el misterio que se desarrollaba. Aunque había un intento de crear un ambiente tenso y un suspenso psicológico, la historia no profundizaba lo suficiente, y los diálogos a veces eran algo planos, lo que hacía difícil sumergirse en la experiencia. Para un juego de terror, si no te atrapa la historia o los personajes, es difícil que el miedo y la tensión funcionen como deberían. Aunque no se veía mal, el remake tampoco impresionó en ese aspecto. Para un juego que pretendía traer de vuelta a un clásico, los gráficos no estaban a las alturas de otros títulos actuales del género de terror, y algunos elementos parecían anticuados o poco pulidos. Los escenarios y el diseño de los monstruos no tenían el impacto visual que los jugadores esperaban en un juego de terror moderno, lo que hizo que la atmósfera, uno de los puntos claves de un título de terror, se sintiera un poco floja y sin vida. Además, los controles se sentían torpes y anticuados, y el sistema de combate no estaba bien logrado. Aunque el juego intentaba combinar combate y exploración, muchas veces la experiencia se veía afectada por controles imprecisos y una cámara que hacía que pelear con los enemigos fuera frustrante en lugar de mocilante. Esto hizo que muchos se les motivaran, ya que en lugar de sentirse en control, se sentían más bien luchando contra el propio sistema del juego. Ahora pasamos con Hellblade 2, que parecía tenerlo todo para triunfar. El primer juego fue una sorpresa que conquistó a muchos por su enfoque único sobre la salud mental, su narrativa intensa y el combate bien cuidado. Para empezar, la historia de Hellblade 2 fue tan compleja y oscura que se volvió difícil de seguir y hasta agotadora para algunos. Si bien el primer juego manejó el tema de la psicosis y el viaje mental de Senua de una manera innovadora y atrapante, en esta entrega los elementos narrativos se volvieron aún más densos y crípticos. Esto hizo que muchos jugadores sintieran que necesitaban un manual para entender la historia, lo cual rompía el ritmo y hacía que la conexión emocional con Senua se debilitara. Aunque Hellblade 2 prometía una evolución en sus mecánicas de combate, en la práctica muchos sintieron que el juego se quedó corto en ese aspecto. El combate, aunque visualmente impresionante, se volvió repetitivo y carecía de suficiente variedad para mantener el interés durante toda la partida. La secuela, en lugar de pulir y expandir las mecánicas del primer juego, parecía más bien ofrecer una versión alargada de la misma fórmula, sin innovar demasiado. Esto hizo que la jugabilidad se sintiera monótona y que los elementos de combate no resultaran tan emocionantes como deberían. Hellblade 2 intentó crear un viaje emocional y profundo, pero el ritmo lento y la falta de momentos de acción o cambio hicieron que la experiencia se sintiera algo pesada. Muchos esperaban un equilibrio entre narrativa y acción, pero el juego optó por una estructura más contemplativa, lo cual desanimó a aquellos que buscaban un poco más de adrenalina o momentos de respiro. Finalmente terminamos el vídeo en alta mar con Skull & Bones. Skull & Bones fue uno de esos juegos que parecía tenerlo todo para triunfar. Piratas, batallas navales y la promesa de aventuras épicas en alta mar. Sin embargo, cuando finalmente salió, después de varios retrasos, no logró captar el interés de los jugadores y sus ventas terminaron siendo bastante decepcionantes. Aunque la idea de comandar un barco pirata y enfrentarte a combates navales suena genial, Skull & Bones terminó ofreciendo una experiencia muy repetitiva. La mayoría de las misiones se reducían a lo mismo, navegar, atacar barcos y repetir. No había mucha profundidad en las actividades y eso hizo que muchos jugadores se sintieran aburridos después de un rato. En lugar de ofrecer una verdadera vida de pirata llena de exploración y descubrimientos, el juego se centró casi exclusivamente en los combates, dejando de lado elementos que le habrían dado más sabor, como la posibilidad de explorar islas, encontrar tesoros ocultos o interactuar con personajes interesantes. El gameplay también fue muy criticado por sentirse rígido y muy limitado. La navegación y el combate naval, que deberían haber sido emocionantes, se volvieron mecánicos y carecían de esa sensación de libertad que uno esperaría en un juego de piratas. No se podía bajar del barco para explorar, lo que hacía que el mundo se sintiera plano y limitaba la sensación de inmersión. La falta de libertad para hacer algo más allá de controlar el barco y disparar cañones le quitó vida al juego y redujo las posibilidades de una verdadera aventura. Bueno, y así terminamos este recorrido por esos juegos que, aunque parecían tener todo para triunfar, terminaron quedándose cortos. A veces las cosas no salen como se planean, ¿verdad? Hay ideas interesantes, mundos que pintan bien, pero si la ejecución no dan el clavo, el público no perdona. Si te ha gustado el vídeo, no olvides de dejarle un buen like y suscribirte si no le estás. Y te recuerdo que eches un vistazo a la descripción porque en Instant Gaming tiene los mejores juegos a precios super rebajados. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.